¡Chavón! 97 OTEMA DEDICADO SONIDERO LATINO T. VE 97 ¡Chale! ¡Chale! ¡Anduito de Chavón! ¡Chau! ¡Y esto es para ti! ¡Mania María! ¡Fan Fa 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 microphone! ¡Noventa y siete! Deme! ¡ персон y dietro! ¡Ahora sí! ¡Fan y dietro! ¡La Rota es Sacateco, siempre con el más impresionante! ¡Bienvenidos hoy, chari! ¡Zooo! ¡Fan y dietro! ¡Ahora! ¡Muñeco 97! ¡Mario Mario Yuti! Buda, la maldita libertad, a día noventa y siete El necio, superyólicos, la masa librea, la nido junior, el barrio de Jesús, sabor, Mario Mario Junior El necio, superyólicos, amor y bonito, dicción, Mario Martínez, su otra vida, año noventa y siete Princesita Keite, el áxito que es manatero, la macho y mania, a los buenos pluses siempre España Para el famoso guapo de Alemán, la bella Mati, Pisto Manía, San Andrés o Cacalote Antía, noventa y siete Ánimo señores, buenas noches, las chivitas, chicas, la, la que cantan es tú Incorrectiones de cadera, chamaco, choque y todos sus chacos, ¿eh? Todos hijos de viles, la mala de cadera, chamón, a los chacos, ¿eh? Siempre compañía, San Pedrito de Mar, y la mala atrás, ¿eh? Yo me iba de mi ya que hice ese abrazo Saludo, Pintán, Percino, Jair, vamos a Rosa, y la Lilipo trajo Ahora, vamos a todos los peores, que van en la cabina, compañeros Pa' acá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, baila, 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 baila Y siempre será ¡Alicio! Hasta que Dios lo decime ¡Alicio! Fa 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 fame Noventa y siete ¡Sagüey! ¡Druende manía! ¡Hace choque y macatero! ¡Esegida Kenny! ¡Sagüey! ¡Alicina Gazzabre! ¡Para Buena y Guapa Lurión! ¡Sdc! ¡Escota Chapacos Ridentes! ¡La Terce Mania! ¡Nueva y siete! ¡Achocueso Roquevillo! ¡La famosa Lisa! ¡Alelo veintisiete! ¡Para Chuby Vene! ¡Amor, amor, amor! ¡Chocorrol y gordo! ¡Gramatías con Coyota! ¡Y compadre el Rolfi! ¡Lucas Treces! ¡Sondideros de Paz! ¡Sapedrito del Mar! ¡Villegis el Castro! ¡Famoso Raspado! ¡Solid y Calimán! ¡El Pico! ¡La Cata! ¡Una la maldita libertad! ¡Alelo veintisiete! ¡Piloto de la edición! ¡Ale el sabor de su vida! ¡Pequeña Romina! ¡Dania Rebele es la maluca! ¡Puñeco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!